Muchas gracias Alex Cáceres y le damos adelanto de un accidente de tránsito que se registra en la zona central del país en la carretera CA5 dejando una persona lesionada. Ha ocurrido frente a Palmerola en el kilómetro 75 y según versión del motorista del microbus, un camión le quitó el derecho a vía, perdió el control y se fue a la mediana. Una persona ha salido lesionada, afortunadamente no hay daños más graves que lamentar. Esto ha ocurrido en la carretera CA5 frente a Palmerola en el kilómetro 75. Más adelante tendremos nuevos detalles.